DMC presenta Ancestry en concierto, presentando su nuevo álbum Revelations Sábado 24 de noviembre en 307 Live, estacionamiento de Fashion Mall A las 7 de la tarde, compra tus boletos en Centro Musical, Legion Tours y Placa Centro Gabilan Un evento para todas las edades, Ancestry en concierto y bandas invitadas Sábado 24, no te lo puedes perder, buscanos en Facebook como AncestryMX